Hola, buenas noches. Solo Sara está conectada. Ya viene Leslie por ahí. Vamos a ver, falta todavía un minuto para las ocho. Quizás por eso aún no se han conectado. Ya vienen por ahí conectándose los demás participantes. Entonces, esta es la segunda, buenas noches. Esta es la segunda clase ya de la cuarta sección de este curso de Excel básico. Estamos ya en la última semana de clases. Ya estamos a dos días para terminar. Y lo mejor de todo es que ya se terminaron los laboratorios, examen final y todo, ¿verdad? Porque todo eso se tuvo que entregar a más tardar el día de ayer. Así es que ya esta semana pues solo tenemos las clases para ir terminando con todos los temas. Voy a comenzar a compartirles la pantalla. Me imagino que en los próximos minutos se van a conectar, ¿verdad? A los demás participantes, porque hoy creo que no hay problemas con lluvia, con tormentas eléctricas, ¿verdad? Aunque aún pues sin ni nada de eso, ¿verdad? A veces falla el equipo, falla el internet. No es necesario que esté lloviendo, ¿verdad? Pero igual esperemos que los demás participantes pues no tengan ningún inconveniente esta noche y que todos puedan conectarse a la clase. Ya que este día tenemos el tema de buscar y reemplazar. Este tema lo comenzamos ya, esta práctica la comenzamos ya el día de ayer, ¿verdad? Y este es un agregado que se da también para las tablas. Vamos a comenzar entonces con la clase de este día. El objetivo de la lección es lograr que los participantes utilicen la herramienta de buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Ya nosotros pues conocemos esta herramienta, ¿verdad? De buscar y reemplazar. Dice buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto, números o cadenas de texto. No solo podemos reemplazar texto, sino que también números. Ahora, en el caso de los números con Excel, es bastante delicado porque recuerden que tenemos bastantes números, ¿verdad? En las hojas de cálculo. Entonces no podemos decir quiero cambiar un número, por ejemplo, el número 50, ¿verdad? Por el número que es 55 o 60. A lo mejor en una tabla pequeñita, sí, pero hay que tener cuidado también, ¿verdad? De en las opciones ir a elegir si el cambio se va a hacer solo en esa hoja o en todo el libro completo. Porque si usted tiene un libro con más hojas, los cambios pueden realizarse en todas las hojas que se tengan, ¿verdad? Entonces es de tener un poquito de cuidado en cuanto a los números. En cuanto al texto, no mucho, ¿verdad? Porque se cambian nombres, apellidos. Y ahí pues sí, no interfiere, ¿verdad? Porque a lo mejor sí desea cambiar el apellido de una persona, corregir el nombre, ¿verdad? En todos los documentos, en todas las hojas que se tengan. Pero en el caso de los números, sí es de tener un poquito de cuidado. Dice que con este comando se puede reemplazar el contenido de la celda de una sola vez, sin ir de una en una. Tenemos por acá el video, miren, donde él coloca números, ¿verdad? Siempre con la función aleatorio punto entre. Y esta clase pues está también unida a lo que estuvimos trabajando el día de ayer, que son las tablas. Y también tenemos por acá lo que es la plantilla para trabajar este día. Yo ya la descargué. Miren, es esta que tiene vendedores del 1 al 15, ¿verdad? Los podemos sustituir y acá tenemos cantidades para que hagamos la búsqueda. Quiero ver, sí, este es. Entonces, este, bueno, yo quiero comenzar a trabajar. No quiero hacerlo en esta plantilla porque esta es bien básica. Quiero que los que estén por ahí conectados busquen en su computadora o en su equipo. Se recuerdan esta hoja que les compartí para el tema del uso de los filtros. Sí, porque creo que filtro se llama. Sí, uso de filtro se llama esta plantilla. Si no me equivoco, yo se las compartí porque les dije que esta es la que se muestra en el video del tema de los filtros, que creo que está en la semana 3, en la tercera sección. Y yo se las compartí junto con la hoja esta de datos en la cual trabajamos lo que son los filtros avanzados. Que les mostré que los filtros avanzados pues se utilizan para extraer, ¿verdad? En el caso que eso queramos hacer una copia del filtro, del criterio que estamos filtrando, ¿verdad? De lo contrario, pues se puede hacer también acá como el filtro normal. Entonces, este libro yo se los compartí y hoy quiero que trabajemos esta hoja que es la que tiene 16,000, si no me equivoco, vamos a ver, 16,440 datos. Miren, en esta sí vamos a ver, muy pero muy útil, ¿verdad? Lo que es cambiar los nombres, como por ejemplo aquí tenemos cinco vendedores, entonces les vamos a asignar nombre a los vendedores. Imagínense, de esos 16,000, la herramienta buscar y reemplazar nos va a decir específicamente a cuántos les está cambiando el nombre, ¿verdad? Entonces aquí les vamos a mostrar esa utilidad. Además, lo quiero unir, a ver, les quiero mostrar por acá. Yo ya tengo por acá un ejercicio, le voy a quitar la herramienta del filtro. Bueno, además, lo voy a unir junto con los temas que ya trabajamos con las funciones y los voy a unir también con la lista. Miren, cómo vamos a hacer cuando tenemos estos nombres repetitivos, ¿verdad? Porque aquí hay nada más cinco vendedores y los datos son de 16,000. Entonces vamos a hacer, sin el uso de las tablas dinámicas, porque en este módulo no está contemplado el uso de las tablas dinámicas, ¿verdad? Lo vamos a hacer únicamente anidando una función, ya entrando al tema de las funciones anidadas, ¿verdad? O concatenar datos también, porque vamos a incluir varias referencias de datos. Ya que estamos por terminar el módulo, pues, y muchos van a iniciar con lo que es Excel Intermedio, ¿verdad? Ya dándoles un poquito de un nivel más avanzado del básico. Les voy a mostrar este ejercicio, les voy a enseñar a hacer este ejercicio que se utiliza como alternativa para obtener valores totalizados. ¿Valores totalizados de qué? De que, por ejemplo, aquí tenemos el vendedor 1, el vendedor 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Que han realizado ventas, pongámosle, ¿verdad? Es un ejemplo como de ventas, lo vamos a utilizar durante tres años en tres zonas y estos datos se repiten alrededor de 16,400, ¿cuánto dijimos? 16,440, lo vamos a dejar con el encabezado. Entonces, les quiero enseñar a hacer, ¿verdad? A través de estos datos con una lista. Se recuerdan la lista con lo que es la validación de datos. Entonces, vamos a hacer una lista en donde tenemos que sacar los nombres, pero ¿cómo vamos a hacer la lista si los nombres se repiten 16,000? Pues entonces los vamos a copiar y vamos a utilizar la propiedad de la tabla para quitar los valores duplicados. Buenas noches, Yuri. Bienvenido. Buenas noches para todos los que ya están por ahí conectados. Bienvenidos, ¿verdad? Ya estoy por aquí explicando el ejercicio que vamos a desarrollar porque el tema de este día es bien básico, es de buscar y reemplazar, pero también está unido con lo que es la herramienta de tablas que vimos el día de ayer. Entonces, yo en este ejercicio voy a trabajar siempre el buscar y reemplazar la tabla, la propiedad de la tabla, porque nos va a servir para quitarle los duplicados. Vamos a poner en práctica la lista de la validación de datos. Miren, aquí tengo mi lista. A ver, no sé qué pasa. Ah, eliminé esta lista, por eso no lo puedo cambiar. No, porque aquí tengo que tener una lista para estarlo cambiando, ¿verdad? Pero en el caso que yo no tenga la lista, miren, yo puedo escribir un nombre, ¿verdad? Carlos José. Vamos a ver. Coincide con las restricciones de validación de datos definidas. Ah, pues tiene, ahí está. No quiero ver, no me va a dejar porque tiene la lista. Entonces, me vengo a datos. Voy a quitar. Borré los datos, por eso no me deja. Voy a dejar, ¿verdad? Voy a, estos son las ventas de esta persona. Entonces, ahora sí, que ya no tengo la lista, puedo cambiar los datos. Por ejemplo, la venta de Carlos José, miren. Y aquí tengo el resumen. Ahora, vea la función. No es que la función sea larga. Vamos a utilizar la función igual sumar punto fi punto conjunto. Esta función nos permite colocar varios criterios, varios argumentos, miren. Y lo que nos hace es sumar todos los valores que cumplen con un determinado criterio. Entre ellos incluimos, ¿verdad? Por eso les digo, quiero obtener el total de ventas de estos 16,000 datos que tengo, en los cuales solo tengo cinco vendedores y tres zonas. Entonces, aquí tengo el total de las ventas de Carlos José en la zona centro, en la zona occidente y en la zona oriente. Entonces, vamos a comenzar. Todo lo que yo les he estado por ahí dando esta breve explicación de lo que voy a hacer. de lo que voy a hacer con este ejercicio, ¿verdad? Espero que ustedes puedan abrirlo, ¿verdad? Yo les dije desde un inicio de clase que fueran guardando todas estas plantillas, no solo las que descargan, sino que las que yo les comparto para que podamos trabajar esto. No sé si tienen dudas, preguntas, antes de que comience. Estamos en sintonía. Sí, licenciada. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias, Dagoberto. ¿Los demás? Todo bien, Yuri. Excelente. Entonces, comenzamos. Yo aquí tengo ya un ejercicio resuelto, pero voy, tengo acá uno en donde comienzo de tercero. Si usted tiene esta hoja filtrada o con algo, quítele ese filtro para que comencemos así desde cero. La función como ya... Señor, disculpe. Hola. Este, ¿cree que puede compartir otra vez este programa, esa página, para poder hacer el ejercicio? Esta plantilla, vamos a ver si la tengo por aquí en el grupo, tiene que estar ahorita, espérame. Las voy a reenviar, validación con formato, uso de filtros. Ahorita se las reenvío. Bueno, ahí está ya reenviada en el grupo para que los que no la tienen, ¿verdad? Todavía pueden por ahí descargarla para que comencemos, porque les digo, este ejercicio está fácil, ¿verdad? Solo que hay que llevarlo paso a paso y esta, ¿por qué no lo quiero hacer con esta plantilla? Porque aquí con estos poquitos datos, pues esa función no nos va a servir con estos datos que no son repetitivos, ¿verdad? Para que nos sume, porque en este caso lo que estamos haciendo es sacar el total, digamos, de venta de estos cinco vendedores en estos 16,000 datos que tenemos con ellos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Miren, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra lista de validación. Vamos a ver, por acá le voy a poner el vendedor. Acá va a estar mi lista, ¿verdad? Uy, aquí tengo ya, a ver, lo voy a borrar. Borrar todos. Aceptarme. Aquí voy a venir a crear mi lista de validación. Ahora sí. Ahora, acá se recuerdan las dos opciones que tenemos para crear la lista. Ah, perdón, perdón. Antes de comenzar la lista tenemos que asignarles nombres a estos vendedores y así vemos la utilidad de la herramienta de buscar y reemplazar. Miren, buscar y reemplazar, ¿verdad? Miren. Vamos a ver, aquí tenemos los vendedores. Aquí tenemos buscar y reemplazar, formato, opciones. Miren. A dónde los queremos buscar. Por filas, por columnas, en fórmulas, coincidir. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a buscar los datos del vendedor 1 y le vamos a asignar el nombre de Carlos Antonio. Le vamos a hacer clic en buscar y allí ya identificó uno y ahora le vamos a hacer clic en reemplazar todos. No le vamos a hacer clic en reemplazar porque entonces vamos a ir de uno en uno y creo que un vendedor aquí está alrededor de unos, ¿qué? Si son cinco vendedores y son 16,000, hagamos las cuentas ahí de más o menos cuántas veces está, ¿no? ¿Verdad? Entonces, miren, le hacemos clic en reemplazar todos y miren cuántos datos tiene el vendedor 1. Tiene 3,288. Solo el vendedor 1, ¿verdad? Entonces, esta herramienta de buscar y reemplazar es muy útil cuando usted tiene que modificar, sustituir, cambiar datos así, en base de datos súper, súper extensas y no tener que estarlo haciendo de una sola vez. Imagínense cuánto tiempo nos llevaríamos en nosotros estar asignándole el nombre al vendedor, ¿verdad? Y aquí, pues, ¿qué? En uno o dos minutos, 3,288 reemplazos. Muy bien, vamos ahora con el siguiente. Vendedor 2. Hola, no sé si alguien va a preguntar algo. ¿Sara? No, bueno, le voy a silenciar el micrófono entonces. Hola, Oswaldo. Diga, adelante, Oswaldo. Hola, buenas noches. Solo quería hacer la observación con este mismo ejemplo que estaba poniendo usted ayer, pero solo eran los 10 vendedores. Entonces, para una tabla pequeña no tendría mucho beneficio esta función, pero para una tabla así de grande sí es bien beneficioso usar esta herramienta. Es reemplazar todo. Sí, exacto. Es como la plantilla de ahora. La plantilla de ahora es esta, ¿ve? Y aquí nos va a pedir, ¿verdad? Que reemplacemos los nombres de estos datos de los vendedores. 15 tienes por cada uno. Y entonces aquí yo considero que es más fácil hacerle clic a la celda y venir a la celda. Ajá, y sobreescribir en la celda. Y sobreescribir en la celda. Pero por eso yo dije, con esto lo vamos a ver realmente la utilidad. Porque cuánto lleváramos ahorita sustituido, ¿verdad? Sí, sí queda más claro en esa. Exacto. Con más datos. Con muchísimo más datos, exacto. Muy bien, gracias, Oswaldo. Bueno, continuamos ahora al vendedor 2. Miren, pongámosle el nombre de Juan José. Y sobre todo que necesitamos cambiarle los nombres porque después vamos a crear una lista, ¿verdad? Entonces, Juan José, le hacemos clic en siguiente para que lo busque. Y ahora los datos de este señor, vendedor 2, están 3.000. Bueno, yo creo que todos están. Si multiplicamos 3.288 por 5, ¿cuánto nos va a dar? 3.288 por 5, exacto. Están divididos específicamente en cada uno de los vendedores. Están 3.288. Aceptar. Miren, ahí tenemos ya los datos del vendedor 2. Vamos, vamos al vendedor 3. Carla Lisset, buscar, siguiente, y ahora reemplazar todos. Ahí está, miren, 3.288, ¿verdad? Vamos con el cuarto. Miren qué rápido, ¿verdad? Siguiente, reemplazar todos de nuevo, 3.288 y ahora 5. Miren, ahí están ya los cinco nombres y con la herramienta por buscar y reemplazar hemos salido, ¿verdad? De ese gran trabajo que teníamos de reemplazar en esa base de datos de 16.000. Muy bien. Eso es la parte, entonces, del buscar y reemplazar, que aquí sí le vimos la gran utilidad. Ahora vamos con nuestra lista. La lista con la validación de datos la podemos crear de dos maneras, ¿verdad? Una es escribiendo los valores directamente acá, ¿verdad? En la lista y la otra es, pues, yendo a copiar, ¿verdad? Entonces, para que pongamos en práctica también el quitar duplicado de la herramienta tabla, miren lo que vamos a hacer. Vamos a copiar estos datos y recuerdan, ¿verdad? Las combinaciones de tecla, control, shift y flecha hacia abajo, miren, seleccionamos todos los datos, ¿verdad? De los vendedores, digámosles así, y ahora a copiar. No voy a hacer la lista con todos estos datos porque me van a aparecer los 16.000, entonces eso no va a tener nada de presentación, ¿verdad? Y además, ¿para qué quiero 16.000 campos ahí cuando solo está resumido en cinco nombres, ¿no? Entonces, vamos a resumirlo, vamos a abrir una nueva hoja y los vamos a pegar, miren. Aquí tengo ya estos datos, ¿verdad? De nuevo, desde el inicio hasta el final, ahí están 16.040, ¿verdad? Me han quedado ahí en el 42 porque de seguro los pegué en la fila 3, miren. Aquí están. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues aplicarle a esto la herramienta tabla para quitar los duplicados, miren. Nos venimos a la pestaña insertar, aquí tengo ya una celda activa, tabla. ¿La tabla tiene encabezados? No, si no seleccionamos que la tabla tiene encabezados porque no le pusimos, no copié, ¿verdad? El encabezado de nombre, entonces que quede la tabla sin encabezados y él le va a asignar columna 1, miren. Ahí está, ahí está, columna 1, miren, aquí están los cinco nombres, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer ahora con la herramienta tabla es venir a quitar duplicados. De la columna 1, anular selección, vamos a ver, aceptar. Vamos a ver, quitar duplicados, ahí, aceptar, miren. Se quitaron 16,435 duplicados. Como son, ¿verdad? 16,440, entonces solo necesito uno de cada uno de ellos y quedan cinco valores únicos. Aquí tengo ya los cinco datos que yo necesito para crear mi lista con validación. Regreso entonces, ¿verdad? A la base de datos y ahora sí, tengo acá ya listo la celda donde voy a crear mi lista. Validación de datos, lista. Recuerdan que esta herramienta nos permite ir a abrir, ¿verdad? Hoja 4, nos permite ir a abrir otras hojas y desde ahí crear nuestra lista, miren. Igual, hoja 4, referencia absoluta, F4 a F8. Ahí están todos los datos, aceptar y compruebo. Sí, aquí tengo ya, ¿verdad? Los cinco vendedores agregados. ¿Estamos bien hasta acá? Si alguien se va quedando o quiere que lo espere, me avisa desde un principio, por favor, porque a veces pues ya al final, este ejercicio es un poco largo, ¿verdad? Y así pues lo voy esperando desde un inicio. Licenciada, ¿pudiera volver a repetir el paso de los datos? Por favor, y que justo en esa parte no vi. Vaya, ahorita. ¿Quién más hablaba por ahí, además de Dagoberto? Adelante. Sí, es un señor, señor, lo que le iba a decir que repitiera lo mismo. Perdón, ¿no les he explicado eso? ¿Lo de la validación o de quitar los duplicados? No, la validación, lo que acaba de hacer ahorita de último. Lo que acabo de hacer, va, es muy bien ahorita. Lo borro. Vamos a ver. Aquí estamos bien, ¿verdad? Copié todos los nombres. Le puse la herramienta tabla para poder quitar los duplicados y que me quedaran únicamente los cinco. Entonces, vámonos a crear la lista. Mire, me coloco en la celda donde quiero crear la lista, ícono de validación de datos, seleccionamos lista, le hacemos clic en esta flechita, nos vamos a la hoja donde tengo los cinco nombres, ¿verdad? Lo selecciono para que se agreguen, de nuevo clic en la flechita y ahora clic en aceptar. Y aquí tengo ya la celda. Es importante marcar la celda porque si usted la inicia así cuando regresa, no se acuerda en cuál celda es, ¿verdad? Entonces, yo por eso antes de crear la lista, le pongo un color porque así la identifico. Ya me ha pasado que digo, aquí voy a crear la lista y después no la encuentro porque tanta fila y tanta celda igual, a veces uno ya no la encuentra, ¿verdad? Entonces, antes de crearla, le coloco un relleno para ya identificarla mucho más rápido. Y aquí tengo la lista. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí, señor. Bueno, a mí sí, pero se me dio con los, no sé por qué me tiró las zonas. ¿En la lista le aparecieron las zonas? Ajá, no sé por qué. Espéreme, espéreme, ¿y usted ya hizo esto? Sí, 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 ya lo tengo, no sé por qué. Le pudiera volver a hacer la ciencia, pero un poquito más lento. Es que acababa justo cuando estábamos en la de las flechitas, cuando usted dijo, déjame aquí, ahí fue donde me perdí un poco. Sí, no, pero lo que me interesa, usted ya resumió los cinco nombres en otra hoja de cálculo. Sí, sí, sí. Ah, va, va, muy bien. Voy de nuevo entonces, no hay problema. Va, selecciona la celda, ¿verdad? Porque si usted deja seleccionada otra celda, en esa otra le va a aparecer. Entonces, seleccionamos la celda donde queremos la lista, ícono de validación, lista, acá. Clic en la flechita y se viene a abrir la hoja donde tiene estos cinco nombres de vendedores. Entonces, lo selecciona todos, ¿sí? Clic en la flechita de nuevo y ahora aceptar. No va a ir a buscar usted a dónde está la celda. Ojo, en estas herramientas que se colocan con estas referencias absolutas y que ya vienen de otras hojas, es bien importante no cometer el error de tratar de regresar a la celda a donde se quiere dar a aceptar, porque a veces ahí es donde se nos unen con otras referencias y nos da error. Aquí no sé si estoy en la hoja de cuatro o en la hoja de los filtros, no sé en qué celda estoy. Pero como yo la seleccioné antes de iniciar la lista, pues yo sé que al darle clic en aceptar, me va a llevar a esa hoja y a esa celda. Esto es bien importante cuando ya se trabajan con datos que se tienen en otra hoja. Miren, y ahí está ya los nombres. Ahora sí, Dagoberto. No, Oswaldo. ¿Quién era el que estaba por ahí? Una pregunta, ¿cómo hizo para quitar los duplicados? Vámonos de regreso. Miren. Control, Shift, flecha hacia abajo. Copiamos todos los nombres. Copiar. Me voy a otra hoja. Ya tengo aquí la hoja cuatro. Aquí lo voy a volver a hacer. Control V. Pegar. Aquí tengo los 16 mil nombres duplicados, ¿verdad? Viene y aplica la herramienta Tabla. Tabla, la que vimos el día de ayer. ¿Por qué? Porque esta herramienta tiene la propiedad de quitar los duplicados. ¿Ven? Quitar los duplicados. Columna 1, sí, es en la columna 1 que quiero que me quite los duplicados. Aceptar. Se quitaron, dice 16 mil 435 se encontraron y quitaron valores duplicados. Cinco quedan valores únicos. Eso es lo que utilicé para quitar los duplicados. Lo que pasa es que no es lo mismo, ¿verdad? En un ejercicio como este, es decir, dupliquemos el valor 1 con el valor, el vendedor 1. Pongámoslo aquí de regreso y ya decimos, lo hacemos Tabla y quitamos los duplicados. Pues aquí es bien fácil. Pero cuando allá en lo laboral, ¿verdad? Cuando uno está trabajando, así son las bases de datos de extensas. Y así son los ejercicios que uno tiene que hacer utilizando diferentes herramientas. Miren, quitamos ya los duplicados porque no vamos a crear la lista con esos 16 mil cuando los mismos nombres son los que están. Ahora sí, continuamos. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien, continuemos. Le voy a aplicar bordes a esto. Ahí está, va. Cualquier duda o pregunta, lo vuelvo a hacer. No hay ningún problema para que vayamos todos ahí aprendiendo en este ejercicio. Comprobamos nuestra lista, ¿verdad? Comprobamos que funciona. Excelente. Ahora, como este es un ejercicio de una alternativa para no utilizar tablas dinámicas, sino que obtener valores totalizados. O sea, la venta de estos vendedores de los tres años, ¿verdad? Entonces vamos a venir a darle una forma similar a esta. Miren, zona, la venta, que es lo que queremos, porque lo vamos a sacar por zona, ¿verdad? Aquí tenemos el vendedor. Entonces nos venimos por acá. Acá vamos a poner zona y por acá, pues, le vamos a poner. Aquí usted decide si utiliza la cantidad o utiliza el total, ¿verdad? Yo voy a poner que este fue el total de ventas de ese día porque son como días, ¿verdad? Entonces, igual a esto, pues, le voy a colocar acá, ¿verdad? Para irlo identificando que aquí voy trabajando. Y aquí, de nuevo, podemos hacer lo mismo. Miren, hagamos otro ejemplo de quitar los duplicados, ¿verdad? Control, Shift, flecha hacia abajo. Clic derecho, copiar. Vámonos a la hoja 4. Acá tenemos suficientes celdas, ¿verdad? Clic derecho, pegar. Aquí el pegado normal, el pegado tradicional que hacemos porque no nos interesa quitarle ningún formato. Nos interesa pegar todos esos datos, venir a aplicarle de nuevo la herramienta tabla para quitar los duplicados otra vez. Miren, quitar duplicados. Sí, de la columna 1 tiene que estar activa la casilla de verificación. Aceptar. Quitó 16,437. Me quedan únicamente tres, ¿verdad? Que son las tres zonas que quiero, ¿verdad? Las seleccionamos. Clic derecho, copiar. Aquí no vamos a hacer lista. Aquí es únicamente para asegurarnos de que vienen, ¿verdad? Justo con la forma en cómo están escritas acá. Miren, oriente, occidente y centro. Son las tres zonas, ¿qué? Sobre las cuales nosotros queremos sacar los valores totalizados. Hagamos esta parte. Y si alguien tiene dudas o algo, pues adelante, mientras los demás avanzan haciendo esta parte, ¿verdad? Porque creo que hay varios, pues que van trabajando ahí a la par mía con este ejercicio. Y uno ve y tiene que como que esperar un ratito para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, por eso voy a ir dando por ahí unos minutos para que también tengan el tiempo para irlos realizando. Es más, vamos a hacer algo en este momento antes de continuar. Vamos a ir a ver el video para ver si no tiene otro tipo de ejercicios. Lo que es lo de buscar y reemplazar. Y si no, pues en eso aprovechan los demás de trabajar para que vengamos a hacer la función. Porque la función, si no la quiero dejar mucho de último, por si a algunos les genera, ¿verdad? Algún error, ya que es bastante larga. Miren. Es un poquito larga, ¿verdad? Cinco referencias de celdas vamos a agregar y hay que colocarlas con referencia absoluta. Entonces, para tener el tiempo de hacerla una y otra vez, no lo quiero dejar ya muy tarde, ¿verdad? Entonces, veamos el video y así nos quedamos después trabajando con la función. Y en este tiempo, los que están trabajando, ¿verdad? Tómense el tiempo para tener listo todos estos encabezados. La lista y acá zonas y acá donde vamos a colocar las ventas. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas. Acompáñame a ver el siguiente video. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior, analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo. Algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla. Esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica, como nosotros querramos. O también la podemos inhabilitar. No es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla. De hecho, nunca ha perdido sus propiedades. Vamos también a trabajar en la herramienta tablas las opciones del estilo de la tabla. Podemos, por ejemplo, trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos. Por ejemplo, la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos de nuestra tabla. Primero que todo mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna porque asume que es una columna de totales. Pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales lo podemos modificar. Para ello podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando. Dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar. Vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio punto entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica. Esto lo vamos a hacer en esta celda que tenemos aquí en pantalla y observen como automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria. Para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas basta con seleccionarlos, copiarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen en valores y la función aleatorio punto entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatorio punto entre ejecutó en su momento. Ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos para poder hacer el reemplazo basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar nos vamos a la pestaña inicio grupo de trabajo edición. Y aquí tenemos la herramienta reemplazar podemos también trabajarlo esta herramienta de reemplazar cuando tenemos una propiedad tabla en esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera solamente con los datos ya ingresados a las celdas en Excel. Vamos a darle clic en reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con por ejemplo supongamos que el número 1 pertenece al nombre de Juan. Vamos a darle clic en reemplazar todos y automáticamente todos los números 1 se van a convertir en Juan. Vamos a trabajar el número 2 y a este le vamos a poner Roxana. El número 3 se va a llamar Carlos. Y vea como automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo y va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombres. Ingresemos un cuarto pongámosle que se llama María. Y finalmente un quinto que se llame José. Y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta buscar y reemplazar. No te pierdas la próxima clase. Te espero a que me acompañes en el siguiente video. Muy bien, continuamos entonces. Ahí está la información del video, ¿verdad? Y nosotros ya aplicamos buscar y reemplazar y la herramienta tabla. E inclusive, pues, trabajamos el día de ayer lo que son la segmentación. Comenzamos entonces con la función. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios con esto ahorita antes de comenzar a ejecutar la función. Todo bien, entonces comenzamos. Mire, la función primero la voy a hacer y después le voy a comenzar a aplicar las referencias absolutas. Entonces vamos a comenzar. La función se llama igual sumar sí conjunto. Miren, esta función se utiliza suma a las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Esta función definitivamente la tenemos que ejecutar acá en la barra de fórmulas porque es demasiado larga. ¿Qué vamos a agregar primero? Primero, el rango de suma. El rango de suma de esta función, bueno, yo voy a utilizar los totales, ¿verdad? El rango de suma, miren, control, shift y flecha hacia abajo porque no voy a estar ahí con el scroll, la ruedita del mouse, ¿verdad? Está desplazándome para llegar hasta la fila 16,000. Punto y coma. Ahora sí voy a utilizar la barra de desplazamiento, pero la voy a mover rápido hacia arriba porque necesito llegar hasta acá para identificar qué es lo siguiente que tengo que agregar. Rango de suma, rango de suma, rango de criterio, son los clientes, el rango de criterio, en este caso, son los clientes, o sea, los vendedores. Nosotros no tenemos clientes, tenemos vendedores, miren, le hacemos clic a la primera celda, control, shift, flecha hacia abajo de nuevo, punto y coma. Ya tenemos el rango de suma, el rango de criterio, sí, el rango de criterio 1, vamos con el criterio. De nuevo, barra de desplazamiento y nos vamos hasta arriba porque el rango de criterio, el rango de criterio son los vendedores, pero el criterio 1 es la referencia de la celda donde tenemos la lista, o sea, y 2, punto y coma. Y ahora voy con, este es el criterio 1, rango de criterio 2. El rango de criterio 2 son las zonas a donde queremos que él tome en cuenta para hacer la sumatoria, ¿verdad? A pesar de que la sumatoria viene del total, pero está referente con los vendedores y las zonas. Entonces, C2, ¿verdad? De nuevo le hacemos clic, control, shift, flecha hacia abajo, punto y coma. Ya tenemos cuatro argumentos, ¿verdad? El rango de suma, miren, rango de criterio. Si usted quiere identificar en una función los argumentos, ¿verdad? Que ya agregó, miren, rango de suma, rango de criterio, criterio 1, rango de criterio 2 y ahora voy con el criterio 2. El criterio 2, ¿qué va a ser? A ver aquí si necesito llegar hasta arriba. Vamos a ver, ahí está. El criterio 2, ¿qué va a ser? La zona, pero no refiriéndose a todas las celdas, sino acá, a estos datos que tengo afuera, ¿verdad? A donde quiero los totales, miren. La H8, cierro paréntesis y la vamos a ejecutar, miren. Las ventas, ahora hay que colocarle a esto, ¿verdad? Lo que es el formato de contabilidad. El total de ventas de Wendy Carolina, de la vendedora Wendy Carolina para la zona de oriente fueron de 36, ¿cuánto sería? 326,000. Ahora, puedo cambiar acá de vendedor y ahí está. De Carlos Antonio, 325,000. De Carla Lizette, 326,000. Ahora, ¿por qué no puedo arrastrar esto? ¿Por qué no les coloqué la referencia absoluta? Entonces, no me va a copiar, no me va a hacer la función, ¿verdad? No se va a arrastrar. ¿Por qué no les hice la referencia absoluta de una vez? Porque estas funciones que llevan varios argumentos, como esta que lleva cinco, pues a veces en algún momento presentan algún error. Y estarlas analizando con todo ese montón de signos de dólar, pues a veces puede haber ahí una pequeña confusión, ¿verdad? Entonces, después, cuando veo que ya me funcionó, le voy a agregar los signos de dólar para convertirla en referencia absoluta y poderla arrastrar. ¿Estamos bien? Preguntas, comentarios, los que la ejecutaron, me dicen si les funcionó o no les funcionó. Ojo, tiene que darle ahorita solo el valor de oriente, no nos va a dar los demás valores. ¿Cómo comprobamos que está bien? Pues cambiamos acá de vendedor y se sigue ejecutando. ¿Cómo vamos? Si se va a poder volverlo a repetir, por favor. Con gusto, Dagoberto. ¿Los demás? Judy dice, ¿todo bien, Judy? ¿Le funcionó, Judy? ¿Todo bien? ¿Le funcionó? Todo bien, señor. ¿Le funcionó? Sí, a mí también. Excelente, excelente. Qué bien. Pero por aquellos que se quedaron o algo, ¿verdad? Y que a veces, pues, no sabemos de dónde nos sale valor ahí, la palabra valor o la palabra ahí referencia. No, ¿verdad? La voy a volver a hacer. No se preocupen. Por aquellos que no les funcionó. Si me funcionó, dice Judy, excelente. Voy a hacerla de nuevo, entonces. Entonces, igual, sumar, punto sí, punto conjunto. Nos venimos, ¿verdad? Con el rango de suma. El rango de suma dijimos que va a ser el total. Mira. Punto y coma. Nos vamos de nuevo hacia arriba, ¿verdad? Y ahora vamos a agregar el rango de criterios. El rango de criterios son todos los vendedores. Control-Shift y flecha hacia abajo para poder seleccionarlo, ¿verdad? Nos vamos de nuevo hacia arriba. El tercer, ya tenemos el rango de suma, rango de criterios. Ahora, el criterio uno, ¿qué es? El criterio uno es la referencia de la celda donde tenemos la lista. Punto y coma. Vamos con el rango de criterio. Aquí venimos, ¿ves? Rango de criterio uno. Vamos ahora con el rango de criterio dos. Rango de criterio dos, en este caso, son las zonas. De nuevo, ¿verdad? Le hacemos un clic y Control-Shift y flecha hacia abajo para que se agreguen todas esas zonas. Punto y coma. Nos vamos hacia arriba. Y ahora vamos con el criterio dos. El criterio dos es la celda donde tenemos ya las zonas, pero fuera de esta base de datos, ¿verdad? En este ejemplo, en mi ejemplo, es la H8, ¿verdad? Y ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues comenzar a convertir todo eso en una referencia absoluta. Acá. Para ustedes, si les funciona ahí con la tecla F4, pues se hace mucho más rápido, ¿verdad? A mí no me funciona. En mi computadora no me funciona. Entonces, voy de uno en uno, miren. Siempre con el cuidado de no. Bueno, y si no, la podemos hacer en estas otras, ¿verdad? La vamos a hacer una vez más y aquí lo voy a convertir, ¿verdad? Siempre con el cuidado de no colo, porque aquí hay 16,000. Aquí está la cantidad, ¿verdad? Entonces, con no quitar los puntos y coma, no borrar los dos puntos que están entre las referencias de los rangos de celda. Miren, se los vamos poniendo ahí con mucho cuidado. Y de esa manera, pues ya la podemos arrastrar. Le vamos a poner a cuatro argumentos. Al único que no le vamos a colocar, referencia absoluta va a ser al último. O sea, el H8, porque aquí lo vamos a arrastrar. Si lo colocamos al H8, entonces no nos va a funcionar el arrastrarlo, ¿verdad? Pero a todo lo demás, a todas las demás referencias de celda, sí le colocamos. Miren, ahí están ya completas. E2, E16,441. B2, B16,441. I2, que es la de la lista, está bien. C2, C16,000, ahí estamos. Entonces, la última no lleva y cerramos de nuevo. Arrastramos y ahí está, ¿verdad? Ahora sí, podemos ir a cambiar, ¿verdad? Comenzamos con el vendedor que era el 1. Ahí está Carlos Antonio. Juan José, ahí está su total de ventas. Carla Lisset, ahí está su total de ventas. Wendy Carolina y Ana María. Ahora, ¿qué nos falta acá? Pues a lo mejor tener la sumatoria de todo, ¿verdad? El total le podemos sacar por acá, mira. Para tener un dato no solo por zona, sino que también un total, ¿verdad? Porque ahí tenemos el total de ventas de cada vendedor por las diferentes zonas. Pero si queremos una venta total, no estamos hablando de días ni de meses, estamos hablando de tres años, porque esto lo vimos cuando trabajamos con los filtros que tenía de tres años, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el total de ventas, mira. Casi 1.969.277. ¿Verdad? Vamos a ver para que resalte ese dato. Ahí está. Y de nuevo. 9.76.000 de Carlos Antonio. 9.88.000 de Juan José. 9.83.000 de Carla Lisset. 9.76.000 de Wendy Carolina. Y 9.969.000 de Ana María. Tenemos alrededor de 10 minutos. Si hay preguntas, si hay comentarios, adelante que tenemos tiempo para. Yo tenía una pregunta, pero no referente a esto, sino que el viernes explicó algo, que aparecían unas como hojas en Excel como bien cortas. Y pues por el tiempo ya no me quedó, ya no le pude preguntar y al día de ayer no pude entrar a clase. Milton, el viernes no tuvimos clase, Milton. Ah, perdón, el jueves. El jueves. Unas hojas bien cortas. Sí, que no aparece todo lo demás de la tabla, todo eso. Muy bien, Milton. Ahorita le cuento. ¿Usted explicó cómo se podía hacer eso? Sí, eso se utiliza para hacer este, para darle un aspecto de plantillas. Mire, usted selecciona todas las celdas a las cuales quiere aplicarles alguno de estos estilos con los que se ocultan. Si usted se fija, ¿sí? Usted dice, yo aquí voy a presentar mis datos y no quiero que se vea lo demás. Entonces, usted viene y selecciona, coloca el puntero del mouse, ¿verdad? Y le hace clic, control, shift, flecha a la derecha para seleccionar todas las columnas que tiene la hoja de cálculo. Y ahora clic derecho, ocultar. Lo mismo hacemos con las filas. Usted dice hasta la 19 tengo yo mis datos y no quiero que esta hoja tenga ninguna más porque no quiero ni que escriban afuera. Porque esto le ayuda también a que no escriban porque no hay donde. Vea, aquí no se activa, no se activan las celdas porque no están para que pueda escribir, ¿verdad? Entonces, usted dice, también quiero que quede únicamente con 18 filas. Entonces, selecciona de tela 19, control, shift, flecha hacia abajo. Una vez que están seleccionadas, clic derecho, ocultar. Y ahí tiene ya solo esa plantilla, ¿verdad? Que no tiene más que solo de las columnas, de la A a la H y acá de la 1 a la 18. Y usted dice, quiero que se vean ahora las celdas. Pues entonces, selecciona todo y se viene de nuevo a los estilos de celda. El normal le va a permitir que tenga la visualización de las celdas de la hoja. ¿Era eso, Milton? Sí, muchas gracias. Bueno, estamos bien entonces. Los demás, ¿cómo vamos? Le agregaron las referencias absolutas a esa función para poderla arrastrar. Vamos a ver, vamos a eliminar esta. Sí. Le agregaron la referencia absoluta para poderla arrastrar y sacaron los totales. Sí, señor. Muy bien, Noemi. Los demás, ¿cómo van? Porque solo los mismos contestan. Noemi. Vamos a ver. Marsella, ¿cómo va ahora? Marsella no nos ha escrito. Está bien calladita. Nathalie dice, ¿todo bien? Milton también participa. ¿Verdad? Bien, Dagoberto, muy bien. Noemi López, Oswaldo, Sara, Sandra. ¿Qué tal, Sandra? Vicente, ¿cómo va? Yuri dice, excelente. Le ha parecido esto a Yuri. Lo veo bien emocionado. ¿Por qué Marsella tiene problemas ahí? Yo lo veo y escucho, no he podido. Mi PC tiene fallas. Ah, bueno, cuando el equipo está fallando ahí, si no, se puede, ¿verdad? Y los demás, ¿qué pasó? ¿Cómo van? Hay participantes que no, 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 no mucho participan, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Todo bien, Ana Esmeralda, le funcionó? ¿Todo bien, Ana Esmeralda, le funcionó? Cuenta, vea, que algunos, este, no, 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 no han podido realizar las prácticas, pero bueno, a los que no han podido realizar las prácticas por problemas de equipo, pues, les recomiendo que aunque sea en un cuadernito, ¿verdad? Copien, recuerden que ya el curso termina el día jueves y los videos, ustedes si guardan el link de los videos, ustedes si los van a poder seguir viendo porque creo que quedan ahí, ustedes van a tener el acceso a los videos. Lo que ya no van a tener es el acceso a la plataforma y en el caso de ustedes que les pidieron que lo terminaran el día lunes, pues, quizás el mismo jueves en la noche le cierren. Sí, sí, Marcella, perdón, quizás el mismo día jueves en la noche cierran la plataforma y ya no tengan acceso, ¿verdad? Para ver los videos de la plataforma ni ver acá la información de los temas ni nada de eso, entonces les recomiendo, pues, que anoten, ¿verdad? Ahí en una paginita, en un cuadernito, uno copia las funciones y ya cuando tengan su equipo, pues, lo pueden hacer, ¿verdad? Los grupos de WhatsApp ahí quedan, este, entonces, descarguen, ¿verdad? En su móvil, si su computadora, pues, le está fallando en estos días, descarguen por ahí estas plantillas para que ya más adelante con los videos ustedes lo puedan practicar, ¿verdad? Igual, pues, para los que van a continuar con cursos en el siguiente módulo de Excel Intermedio, pues, igual, ¿verdad? La misma dinámica es descargar las plantillas, realizar las prácticas en la clase, pues, para ir aprendiendo, ¿verdad? Este, que más, los que ya completaron por ahí la plataforma, ya vieron por acá en la pestaña Progreso, si ya tienen todo completo. Yo, como nunca los envío, pues, siempre me aparece así, ¿verdad? Pero ustedes tienen que ver acá su porcentaje, si ya pasaron del 80% para aprobar el curso. Muy bien, Marcella, eso es importante, todo, ¿verdad? Este, váyanse a la pestaña Progreso, pues, no sé, a esta plataforma se puede entrar desde su móvil, ¿verdad? Para los que ellos que tienen su equipo dañado, o les está dando fallas, pues, los que a lo mejor, Judy también, y a los que a lo mejor su equipo le está dando fallas para trabajar en Excel, pues, a lo mejor, porque no tiene, ¿verdad? El Office, pero a lo mejor sí puede entrar a la plataforma desde ahí y ver si ya lo tiene completo, porque esto es importante. Y estén pendientes también de cuando les envíen su diploma, ¿verdad? Que en estos cursos en línea, pues, en línea creo que se los mandan al correo. Y, bueno, el día de ayer, pues, creo que ya todos habían terminado las notas, ¿verdad? Pero si hay alguien que aún no lo ha hecho, pues, se va a quedar sin su diploma, ¿verdad? Bueno, hemos terminado la clase de este día, ¿verdad? Espero, pues, que este ejercicio les sea útil, ¿verdad? Se guardan y después se adecúan con los datos que uno tiene para trabajarlo, ¿verdad? No necesariamente hay que hacer otro, se pueden sustituir si ustedes utilizan ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Ahora, como les dije, esta es una alternativa para obtener valores totalizados sobre bases de datos bastante amplias en las que hemos utilizado la herramienta de buscar y reemplazar, la herramienta de tabla, la lista con validación y utilizado lo que es la función sumar.si.conjuntos con la referencia absoluta. ¿Cuántos temas hemos agregado en esta clase? Pues, quizás alrededor de cuatro o cinco, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación. Nos conectamos de nuevo el día de mañana miércoles. Mañana miércoles les voy a compartir una plantilla para que comencemos a trabajar en los gráficos. Miércoles y jueves vamos a trabajar en los gráficos, ¿verdad? No está gráficos básicos, no gráficos dinámicos, sino que gráficos básicos, pero vamos a trabajar varios tipos de gráficos. Así es que, pues, mañana se las comparto temprano para que ustedes la puedan descargar y puedan tener eso a la mano a la hora de la clase, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Que pasen una feliz noche. Bendiciones. Hasta mañana. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche. Feliz noche. Hasta mañana. Bendiciones. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche para todos. Feliz noche. Hasta la próxima. Bye.